Hola a ARA, hoy entrevistaremos a Vegetto. Bueno aquí van las preguntas XD. 1 ¿Por qué decidiste ponerte a Vegetto de avatar? 2 ¿Cuánto llevas en tu canal? 3 ¿As pensando en subir creepypasta? 4 ¿Si Freser no hubiera sido el enemigo resucitado de la nueva película de DBZ a cuál pondrías? 5 ¿Cómo conociste a Vegetto Jesús? 6 ¿En qué inspiraste Planeta Vegetto? 7 ¿Además de Planeta Vegetto tienes otras series? 8 ¿Cuántos años tienes? 9 ¿Cómo te llamas en la vida real? 10 ¿Te caigo bien? 1 ¿No te equivocas ya que mi avatar iba a ser Trunks del futuro siendo mi personaje favorito de todo DBZ 2? 2 ¿Como 3 meses ni más ni menos 3? Lo he pensado un poco pero ni un suscriptor me lo ha pedido, pero igual capaz que lo haría pero no quiero que mis suscriptores se asusten. 4 ¿Sería Cell ya que es el único que entra en la historia original de DBZ? Para los que digan que sería Majin Buu, bueno sería imposible, ya que a Kira Toriyama no le gustó Kid Buu 5, estaba buscando mi canal y comencé a ver los otros Vegetto si solo me gustó Vegetto Jesús 6, no es obvio me inspire de Vegeta777 ya que también me gustaba Minecraft 7, si tengo Resident Evil 4, Kta San Andreas, Dragon Ball Z Fukatsu no F Información, entrevistará, y no he subido ni Kta San Andrea y Resident Evil porque el Resident Evil me aburrió y el Kta tiene muchos mods y terminó rompiéndose 8, tengo 13 años jaja igual que mi papá jaja 10, si y ya que me has ayudado me has incluido en tus vídeos y también eres un buen colega. Bueno gracias amigo por mi primera entrevista y a todos los que vieron este vídeo les doy las gracias bueno se despide su amigo Vegetto chao. Bueno gente esto fue todo nos vemos adiós.